La mujer que sonríe en el metro. Hola, comunidad del gato macabro. Quiero contarles mi experiencia, con la famosa mujer sonriente. Esto me pasó cuando era un niño. Tenía alrededor de 9 años. Y aunque ha pasado mucho tiempo, no he podido olvidar esa noche. Era una noche como cualquier otra. Viajaba con mi mamá. Y mi hermana en la línea rosa del metro. Tomamos el tren en Pantiplan. Y nos íbamos a bajar en salto del agua. Eran más o menos las 11 de la noche. Apenas había gente. Solo nosotros tres ocupábamos el vagón. Y el tren avanzaba, como siempre. A través de los túneles oscuros. Íbamos platicando. Pasando el rato mientras el tren se movía. Cuando llegó a una estación. No recuerdo cuál era. De repente. Subió una mujer. Al principio no le dimos importancia. Llevaba puesto un vestido blanco. Se veía bastante normal. Aunque un poco fuera de lugar por la hora y su atuendo. Se sentó al otro lado del vagón. No habla más sobre ella. Pero algo en su presencia ya empezaba a sentirse extraño. Cuando el tren arrancó de nuevo. La mujer comenzó a moverse. En un momento. Sin razón aparente. Se soltó el cabello. Lo más perturbador fue cuando echó la cabeza hacia atrás. Y nos miró. Lo que vi en ese instante. Me paralizó por completo. Su rostro. Esa sonrisa. Era algo que no podía ser de este mundo. Su boca se estiraba mucho más. De lo que una sonrisa normal podría. Era como si sus labios se alargaran de manera imposible. Y lo peor eran sus ojos. Tan brillantes. Era imposible que alguien tuviera esa mirada. Y esa expresión. Pero ahí estaba. Sonriéndonos como si supiera algo que nosotros no. Me quedé completamente inmóvil. El miedo que me invadió fue tan fuerte. Que no pude ni siquiera moverme o decirle algo a mi mamá o a mi hermana. Solo pude observar. Aterrorizado. Mientras la mujer mantenía esa sonrisa grotesca. No decía nada. Solo sonría y nos miraba. No sabía qué hacer. Solo rezaba que llegáramos rápido a nuestra estación. El tren finalmente llegó a salto del agua. Y salimos del vagón tan rápido como pudimos. Mi madre y mi hermana no notaron lo que yo vi. No sé si era porque no la miraron directamente. O si ella solo estaba ahí. Para que yo la viera. Aún no lo sé. Lo único que sé es que. Desde esa noche. Esa sonrisa nunca me ha dejado. Ya han pasado 8 años. Tengo 17 ahora. Y esa imagen sigue ahí. Grabada en mi mente. No sé quién era esa mujer o qué quería. Solo sé que no era normal. Y esa sonrisa. Esa sonrisa jamás podré olvidarla. La dama de la parada. Hola gato macabro. Tengo una historia realmente aterradora. Mi cuñado tenía una rutina. Siempre pasaba por la misma carretera. Para volver a casa después del trabajo. Era una ruta solitaria. Especialmente a eso de las 2.30 de la madrugada. Cada vez que cruzaba esa zona. Pasaba junto a una parada de bus urbano. Pero había algo inquietante sobre ese lugar. Cada vez que pasaba. Veía a la misma mujer parada ahí. La misma ropa. Desalineada y sucia. Y una sonrisa que le helaba la sangre. Siempre estaba sola. Bajo la tenue luz del poste. Siempre en silencio. Pero su presencia era palpable. Durante semanas. Mi cuñado la veía sin falta. En cada viaje nocturno. Se acostumbró a su figura. Pensaba que quizás era una indigente. O una persona sin hogar. Que había hecho de esa parada su refugio. Pero había algo en ella que no cuadraba. No importaba si hacía frío. O llovía. Ella siempre estaba ahí. Vestida igual. Sonriendo de esa forma que. Parecía penetrar el alma. Una noche. Decidió no ir solo. Iba acompañado de un amigo. Estaba lloviznando ligeramente cuando se acercaron a la parada. La vio de nuevo. Y esta vez. Decidió que le ofrecería ayuda. Sin embargo. Apenas se disponía a decirle a su amigo que parara el auto. Cuando este. Con una voz temblorosa. Le dijo que no lo hiciera. Acelera. Le dijo casi en susurros. Esa señora. No es lo que piensas. No está viva. Mi cuñado no entendía lo que su amigo estaba diciendo. Hasta que este. Con el rostro completamente pálido. Le contó la verdad. Esa mujer había muerto años atrás. Atropellada justo en ese mismo lugar. Desde entonces. Según los rumores locales. Su espíritu quedó atrapado en esa parada. Esperando eternamente a un bus. Que nunca llegara. La historia cuenta. Que cada vez que alguien intentaba ayudarla. Algo mal ocurría. Varios accidentes fatales. Se habían registrado en esa carretera. Y en todos los casos. Los conductores habían mencionado ver a una mujer. Con una sonrisa. Que los hacía perder el control del auto. Desde esa noche. Mi cuñado nunca volvió a verla. Pero ahora entiende. Lo que significa pasar por esa parada. Cada vez que cruza esa carretera por las noches. Mantiene los ojos en el camino. Pero no puede evitar. Mirar de riojo la parada. Temiendo que algún día. Esa sonrisa vuelva a aparecer. El viaje infinito en el metro. Hola gato macabro. Quiero contar. Lo que me ocurrió en el metro de la Ciudad de México. En el 2020 abordé el metro en la estación San Cosme. Eran aproximadamente las 9 de la noche. El vagón estaba extrañamente vacío para esa hora. Pero no le di demasiada importancia. Me senté en uno de los asientos. Intentando relajarme. Sin embargo. Desde el momento en que el tren comenzó a moverse. Sentí una presencia extraña. El vagón estaba demasiado silencioso. Solo el sonido mecánico de las vías rompía el silencio. Pero se sentía. Antinatural. El trayecto comenzó a alargarse. Miré mi reloj y noté que habían pasado 20 minutos. Sin embargo. Apenas estaba llegando a la estación Zócalo. Un trayecto que no debería durar tanto. El reloj avanzaba. Pero el tren parecía moverse en cámara lenta. A lo lejos. Algo me llamó la atención. En la oscuridad entre las estaciones. Parecía haber una figura. Solo un destello. Una sombra que desapareció tan rápido que pensé que era mi imaginación. Cuando finalmente llegué a la estación Zapotitlan. Algo no estaba bien. Las luces del andén parpadaban. Salí del metro y miré el reloj de nuevo. Era casi medianoche. El trayecto. Que no debía haber durado más de 40 minutos. Se había extendido inexplicablemente. Lo más inquietante fue que mi celular. Que llevaba conmigo con música todo el tiempo. No sonó ni una vez. Pero al revisarlo afuera. Tenía 15 llamadas perdidas. Llegué a casa. Y mis padres estaban aterrados. Me dijeron que habían intentado llamarme. Pero cada vez que contestaban. Solo escuchaban una risa. Esa risa. No era la primera vez que la escuchaba. La había oído durante el viaje. Muy sutilmente. Cada vez que el tren hacía una pausa más larga de lo normal. Pero no había nadie más en el vagón. O al menos eso pensé. Hasta el día de hoy. Sigo sin poder explicarme lo que sucedió. A veces. En la noche. Siento que la risa me sigue acompañando. El tren de las sombras. Hola gato macabro. Hace unos años. Cuando tenía 15. Viví una experiencia desconcertante en el metro que aún me pone los pelos de punta. Era una tarde nublada antes del día de muertos. Alrededor de las 5. Y me habían enviado desde la escuela a una obra de teatro cerca del Monumento a la Revolución. Al regresar. Me dirigí a la estación Revolución. De la línea 2 con un amigo que también se dirigía. A la estación Toreo. Como era mi costumbre. Compré los boletos. Para el viaje de ida y vuelta en la estación. Así que al llegar no me detuve en la taquilla. Mientras bajábamos las escaleras hacia el andén. Noté a 3 personas que venían hacia nosotros. Una joven de mi edad. Con una camisa de cuadros vino con negro. Lentes. Y pantalón negro. Una niña de unos 8 años. Y un hombre de unos 40 años. La joven. A pesar de su juventud. Tenía una presencia demacrada. Mientras descendíamos. Me di cuenta de que la joven me observaba de riojo. Cuando llegamos al andén. Ella y los otros dos se quedaron cerca de la taquilla. Viendo hacia nosotros. Mi amigo y yo. Distraídos. No dimos cuenta que nos equivocamos. Y tomamos el andén en dirección a Tasqueña. En lugar de 4 caminos. La joven continuaba mirándome desde el otro lado. Y al comentarle a mi amigo sobre su mirada. Bromeamos al respecto. Al darnos cuenta de nuestro error. Cambiamos de andén. Las 3 personas seguían esperando el metro. Y la joven me miraba intensamente. Nos cruzamos miradas y le sonrí. Pero ella no respondió. Su mirada era tan penetrante. Que me hizo sentir incómodo. Y mi amigo también lo notó. Decidimos movernos hacia los vagones más alejados. Para evitar el contacto. Cuando llegó un tren. Estaba tan lleno que no nos subimos. Sin embargo. Vimos claramente como las 3 personas se subieron al vagón. Esperamos al siguiente tren. Y para nuestra sorpresa. Al llegar. Las mismas 3 personas descendieron del vagón que acababa de llegar. La escena era tan extraña que mi amigo y yo. Intercambiamos miradas llenas de preocupación. Ambos estábamos visiblemente pálidos. Y sin palabras. Nunca supe que ocurrió exactamente ese día. Era alguna manifestación. Debido a las fechas cercanas al día de muertos. ¿O fue un fallo en la realidad? Lo que sí sé. Es que esa experiencia dejó una marca en mi memoria. Y me pregunto. Si hubo algo más en juego. Detrás de aquel encuentro inexplicable en el metro. Buenas noches. Gracias por ver el video.